Con el T-Cross, Volkswagen introdujo en 2019 otro modelo SUV en su gama, un vehículo un poco más pequeño y mejor adaptado para las concurridas urbes que el T-Roc o el T-One. Además presume de españolidad, ya que al ser hermano del polo se produce en la fábrica que la compañía alemana tiene en Navarra. Aunque mide 4,11 metros de largo, cuenta con una generosa distancia entre ejes de 2,56, lo que se traduce en un interior amplio con espacio suficiente para cinco personas. Estéticamente presume de un aspecto desenfadado muy acorde con lo que busca el público más joven y ofrece muchas opciones diferentes de personalización, elementos destacados y diferenciadores con el resto de la gama todo camino de Volkswagen, con su imponente frontal, los grandes pasos de rueda y una parte trasera especialmente amplia y dinámica. La zaga la recorre transversalmente una banda reflectora enmarcada en un embellecedor negro que acentúa su presencia. El interior es muy flexible y versátil, la banqueta trasera es desplazable y el maletero puede disponer de entre 385 y 455 litros. Si se abate el asiento trasero, el volumen aumenta hasta los 1.281 litros. El puesto de conducción está completamente digitalizado según versiones e incorpora ya de serie numerosos asistentes a la conducción como el sistema de vigilancia Front Assist, que incluye el sistema de detención de peatones y la función de frenada de emergencia en ciudad. Otras dotaciones son el sistema de aviso de salida de carril, el asistente de arranque en pendiente, la protección proactiva de los ocupantes, así como los asistentes de ángulo muerto y de salida del aparcamiento. Nuestra unidad de pruebas monta el motor turboalimentado gasolina 1.0 de 115 caballos, el propulsor que espera acaparar la mayor parte de las ventas en nuestro país. Está asociado, en nuestro caso, a una caja de cambios manual de 6 relaciones, pero también se puede optar por un cambio DSG de 7. Uno de sus puntos fuertes de este SUV del segmento B es el contenido consumo de combustible que ofrece, ya que en nuestra prueba dinámica, el T-Cross se ha mantenido en torno a los 6,5 litros. Es cierto que no monta un motor excesivamente potente, pero muy correcto para mover a este modelo de pequeñas dimensiones. Sube rápidamente de vueltas y es a partir de las 2.000 revoluciones cuando se percibe un mayor empuje. Para aquellos que precisen un poquito más de arrojo, está disponible en un motor de 150 caballos que con el acabado Sport puede hacer soñar a más de uno. En marcha se muestra bastante aplomado a pesar de ser una carrocería de estilo todo camino. La amortiguación es muy buena y absorbe todas las irregularidades de la calzada. La dirección es bastante precisa y tiene un gran tacto. Permite afrontar carreteras con curvas sin poner en compromiso a la seguridad sin muchos balanceos. Gracias por ver el video. Gracias.